El ambiente está perfecto como para pasar una eternidad junto a ti Eres el motivo por el cual esta noche quise salir Todos te miran cuando te mueves así Si te piensas despedir antes que te vayas Quiero bailar contigo hasta la última canción Para perder la noción antes que te vayas Quiero robarte un beso y después pedir perdón Antes que te vayas Antes que te vayas Pasemos por la playa Tal vez me pases de la raya Pero un beso robado no se ensaya No te cohibas yo sé que también tú quieres esa mirada me lo dijo Esto es solo por una noche porque en la vida no hay nada fijo Baby atrévete No digas nadie solo muévete Después de esta noche esto será un TVT Antes que te vayas Quiero bailar contigo hasta la última canción Para perder la noción Antes que te vayas Quiero robarte un beso y después pedir perdón Antes que te vayas Antes que te vayas Antes que te vayas El ambiente está perfecto Para pasar una eternidad junto a ti Eres el motivo por el cual esta noche quise salir Todos te miran cuando te mueves así Si te piensas despedir ¡Suscríbete al canal!